Hola, bienvenidas todas. Estamos en el club de nanis latinos. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la cápsula número 52 y quiero hablarte sobre la vacuna del COVID número 4. Recuerda que nosotras las nanis, para poder trabajar necesitamos estar vacunadas contra el COVID. Así, todas las nanis debemos de tener una tarjetita así, donde indica que nos han vacunado varias veces. Nosotras tenemos hasta tres vacunas del COVID. Tienes que revisar si tu última vacuna ya pasó un año desde que te la aplicaron, porque pasando un año ya está disponible para ti la vacuna número 4. La vacuna del COVID número 4 te va a proteger contra la variante Omicron. Y me dijeron en el hospital que esa vacuna todavía es de manera gratuita. Puedes ir a conseguirla como conseguiste las anteriores, en las farmacias, en el Sedway, en tu centro médico. Pero también me explicaron que después de la cuarta vacuna ya no van a ser gratis. Si cuentas con la aseguranza médica, se la van a poder cargar a la aseguranza. Si no, pues vas a poder pagarla de tu bolsa. Espero esta información te sirva y nos vemos en la próxima.